Bien, en este espacio vamos a compartir música, música de unos amigos que hacen música litoraleña dirigidos por el maestro Wally García. Este conjunto se llama Litoral Full Contact porque realmente hacen música, toda música litoraleña. En este caso, integrado por la guitarra que pinta el paisaje, la percusión que muestra toda la fuerza y la majestuosidad del río. La voz también y el piano que es uno de los herederos, como dice Wally, de los primeros órganos fabricados por el padre Sweep en las históricas reducciones jesuíticas de Yapeyú. Litoral Full Contact, entonces con música del litoral en nuestro programa. ¡Gracias! 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 Mañana es el día del maestro y nosotros a través del programa queremos hacerle un homenaje especial. En este caso, un homenaje que realmente nos viene, como se dice, al pelo, porque una amiga nuestra de la provincia del Chaco nos ha enviado, nos ha enviado fotos de un lugar realmente muy lindo en la provincia del Chaco, un lugar muy agreste, un lugar que realmente es un lugar difícil, en este caso, para el trabajo de los maestros. Nos ha enviado imágenes de un lugar que se llama El Sausalito, en la provincia del Chaco, un lugar donde realmente es muy difícil trabajar, pero los maestros, como decimos en todos los casos, no solamente son maestros, sino que también se hacen el tiempo para ayudar a sus alumnos en otro tipo de actividades, o hasta a veces son médicos, son psicólogos, son ayudantes en toda la vida diaria de las personas de un lugar tan alejado, como ser de hospitales o de centros poblados. En este caso, son maestros que también hacen catecismo, así que vamos a ver un poquito de esas imágenes que realmente me encantaron y que sirven para homenajear a todos los maestros en su día. Vamos con eso directo. Porque al darme alumbras, porque me escuchas, porque aprendo cuando me enseñas, porque mi corazón, tu tiza y pizarrón, de mi alma nunca se me borrará. Porque sos mi ABC, de tu mundo aprenderé, porque en mí se alojará tu saber, por guiarme, educarme y brindarme contención, es hora que yo te enseñé toda mi admiración. Te agradezco, tu corazón maestro, agradezco leer, escribir, agradezco maestro que vivas en mí, agradezco, yo amo a mis maestros, agradezco rezar y sumar, agradezco que me den alas para volar. Nuestros hermanos brasileños siguen de fiesta. No tienen la publicidad de los Juegos Olímpicos ni de un Mundial de Fútbol, pero los Paralímpicos son, por su dimensión y el número de atletas, el segundo evento deportivo más grande del mundo. El torneo pondrá oficialmente punto final a la Fiesta Olímpica de Río 2016 en Brasil. Se incluyen a deportistas con discapacidad motriz, amputaciones, ceguera y parálisis cerebral. Se están realizando en Río de Janeiro del 7 al 18 de septiembre. La delegación argentina la integran 85 deportistas en 15 deportes. Desde Río de Janeiro, nuestro amigo carioca Jarbas Fontinelli nos ha enviado este material exclusivo y otras notas de color que veremos la próxima semana, acerca de las variadas actividades culturales y de entretenimiento que hay alrededor de los Juegos Paralímpicos. Bienvenidos Jarbas, bienvenidos Jarbas. En Río de Janeiro hay mucha Fiesta Paralímpica. Estoy aquí directamente del Bolívar Olímpico. Vamos incentivar la Paralímpiada en Río de Janeiro. Mucho suceso. Beijitos, Argentina. Tchau, Alba. Tchau, Argentina. Bueno, si vos también, como en el caso de Chabela, querés mandar este tipo de informaciones, vas a un lugar de vacaciones o de paseo o por casualidad te encontrás con algún lindo lugar de la Argentina o de otros países y querés mandarnos tus fotos o tus informaciones, obviamente que lo vamos a recibir con mucho cariño y lo vamos a pasar aquí en el programa. Así que si querés mandarnos algo, serán bien recibidos como fue en este caso. Gracias, Chabela, por tus fotitos, por tus informaciones. Feliz día para todos los maestros y vamos a otro bloquecito del programa. Bueno, Estela, están de cumpleaños la unidad revelación. Contanos un poquito. Ay, estamos felices, Alba, porque ahora en septiembre cumplimos 21 años como unidad independiente de Medicaid y revelación celebrándolo, mi gran equipo con resultados de excelencia, rompiendo los récords en ventas. Y te cuento algo, ya hace varios meses que estamos primeras en ventas en el país, con un equipo de mujeres y varones creciendo muchísimo. Así que, bueno, el 19 tenemos nuestro festejo en Casa Blanca a las 18 horas. Queremos invitarte, invitarlas a tus televidentes y especialmente volver a reiterar la invitación al negocio, al mejor negocio del mundo, donde cada una es su propia jefa, donde cada una decide cuánto gana, donde podemos ganar autos, viajes, muchísimo dinero, obviamente, y sentirte realizada como mujer sin descuidar la parte personal que es tan importante para toda mujer. Bueno, como te conocemos y que lo haces con toda pasión, seguramente que sí, que van a seguir teniendo este éxito. Y, bueno, la invitación para todas las señoras y señores que quieran incorporarse y trabajar con ustedes. Sí, porque es una oportunidad que uno la piensa para una mujer, pero tengo varios varones que son muy exitosos y que lo hacen también con pasión, con amor, como se tiene que hacer esto si no, no da resultado. Bueno, Estelita, feliz cumpleaños para vos y para todos los que integran esta unidad tan exitosa y vamos a estar en la fiesta. Te tomo la palabra. Muchísimas gracias y gracias en nombre de todo Revelación. Quiero saludar a todos los que festejan su día en esta semana. Vamos a saludar, bueno, por supuesto, el programa dedicado para todos los maestros que mañana celebran su día en homenaje justamente a Domingo Faustino Sarmiento. El día 13 es el Día del Bibliotecario. Día 14 es el Día del Cartero. Así que para todos los carteros también nuestras felicitaciones. Y bueno, recordamos el día 15 es el Día Internacional de la Democracia. Y por supuesto, como siempre decimos, todos trabajando para defender la democracia, que es el mejor sistema que hemos encontrado para poder vivir en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Así que bienvenida sea la democracia. Y seguimos entonces festejando y les dedicamos este espacio a todos los que saludamos por la celebración de su día. Los maestros, los bibliotecarios, los carteros. Seguimos celebrando con la música litoraleña de Full Contact. Los maestros, los carteros, los carteros. Los maestros, los carteros, los carteros. Los maestros, los carteros, los carteros. Ya hemos cumplido un cortecito más y estamos con la última parte del programa.